Scarra, autor del último gol de gimnasia la semana pasada, es el que prueba, está jugando mucho más suelto, más comprometido. Solucionar de su duda Ferrari, mandando esta pelota, no, están empujándose mutuamente, Pavone con el marcador central de gimnasia, la pelota le queda a la mela, otra vez un volante desde afuera del área, que antes había sido, se quedó mirando porque se le levantó el pan de césped, desde acá viene con la pierna izquierda, llega muy bien al defensor de River que cabecea, de alguna manera, inentendible, ¿no? La pelota detenida ha sacado siempre alguna ventaja, a ver, solo Román, no lo marcaba nadie, mirá, nadie, 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 las toca afuera, ¿no? Los dos marcadores centrales de Hermos, Sueña, Mazuero y Magallán, un arquero que se queda, hace miedo que va, el arquero que saca, había sido Magallán que se marjó el gol, señoras y señores, lucha, gimnasia va, gimnasia, falta. ¡Gracias!